Yo quiero bailar muchachos La Guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La Guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que lo goza Mandando saludos Para todos los clubes de baile Yo quiero bailar muchachos La Guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La Guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los pongos No sé que lo goza Y dice ¡Viva! 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 Guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que lo goza ¡Viva! El rico y sabor De De la tuya Bienvenides Guaracha Guarachera Bienvenides Bienvenides Música Música Ese llamador, ese llamador Música Esa es la esencia y calidad Música Baile cumbia, cumbia cante Baile cumbia, cumbia lãnde Baile cumbia, cumbia cante Baile cumbia, cumbia lãnde ¡Gracias! ¡Ay, Albertito! ¡Oye, San Correón! ¡Oye, San Correón! ¡Adiós! Ya vienen las guapachosas, ya vienen para bailar Ya vienen las guapachosas, ya vienen para bailar Cuando suena rica cumbia, ya su cuerpo empieza a vibrar Cuando suena rica cumbia, ya su cuerpo empieza a vibrar Bailen, bailen guapachosas, docen, docen guapachosas Bailen, bailen guapachosas, docen, docen guapachosas ¡Ay, Albertito! ¡Ay, Albertito! ¡Ay, Albertito! ¡Ay, Albertito! ¡Ay, Albertito! ¡Ay, Albertito! Suena rica cumbia, suena rica cumbia, son primeras en llegar Bailando con los sonidos del Distrito Federal Bailen, bailen, bailen guapachosas 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 Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia Soñar, sentir, algo misterioso Voces que me griten, alguien que me llame Soñar, un sueño profundo, donde mira el mundo, con amor de cumbia Ritual sublime, de los tocabuy, en la rueda de la cumbia, se despedían, de los bravos guerreros, que ahí morían, que ahí morían En la paz de la cumbia, en la paz de la cumbia También junto con los acordeones Cuando suenan los acordeones También junto con los tambores También junto con los tambores Guacharaca y llamador Tambor alegre Tambor alegre y maracones Los acordeones ya están tocando, y los negros ya están bailando Los acordeones ya están gozando Y los negros La pollera ya está ondeando Y el negro ya está ondeando Y el negro ya está ondeando Y el negro ya está bailando Los acordeones Y el negro ya está ondeando Y el negro ya está ondeando Los acordeones Y el negro ya está ondeando Y el negro ya está ondeando Los acordeones Y el negro ya está ondeando Los acordeones ya está ondeando Y el negro ya está ondeando Llegó papá Llegó papá Llegó papá El grupo Grupo Guachar La pura La pura La pura La pura La pura La pura La caldo Abuelita Soy su nieto Guachar Guachar Y ya llegué Bueba Que todo el mundo El rey La changa, la changa, la changa, la changa, la leyenda La changa, la changa, el rey de reyes, la changa, la leyenda La changa, la changa, la changa, la changa, el rey de reyes, la changa, la leyenda La changa, la changa, la changa, el rey de reyes Este es el sabor, sabor, de la dinastía, ¿cuál? Pedraza Sabrosa Llegó papá Con Ramón Rojo ¡Fuerte de Jehová! 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 La Dinastía Pedraza Grupo Guay E-E-A, 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 E-E-A Vamos a bailar la cumbia al ritmo de Yemayá Vamos para Santa Marta a ver la fiesta en el mar Vamos a bailar la cumbia al ritmo de Yemayá Vamos para Santa Marta a ver la fiesta en el mar ¡Tambo! ¿Y cómo dice que dice? E-E-A, 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 E-E-A Vaya que vaya Ciguas, iguas, iguaraya Vamos para Santa Marta a ver la fiesta en el mar Vamos para Santa Marta a ver la fiesta en el mar Vamos a bailar la cumbia al ritmo de Yemayá Vamos para Santa Marta a ver la fiesta en el mar Y ahora, la cumbia del ruirito El ruirito de Angelito Esta es la cumbia, la cumbia del ruirito Pa' que la baile y la goce despacito Esta es la cumbia, la cumbia del ruirito Pa' que la baile y la goce sabrosito Esta es la cumbia, la cumbia del ruirito Pa' que la baile y la goce sabrosito La cumbia del ruirito, la cumbia del ruirito La cumbia del ruirito, la cumbia del ruirito Y eso se va En Medellín, Colombia Vaya parquero Sube, y sube, y sube, y sube Y sube, y sube, y sube, y sube, y sube Amores, 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 amores Amores, amores, amores Donde el grupo ¿Cuál? Sube, y sube, y sube, y sube, y sube Esta es la cumbia, la cumbia del ruirito Pa' que la baile y la goce despacito Esta es la cumbia, la cumbia del ruirito Pa' que la baile y la goce sabrosito La cumbia del ruirito, la cumbia del ruirito La cumbia del ruirito, la cumbia del ruirito Esta es la cumbia, la cumbia del ruirito Pa' que la baile y la goce despacito Esta es la cumbia, la cumbia del ruirito Tócale, 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 tócale al ruirito La cumbia del 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 ruirito Y esto es sabor con bien mal ¡Muy bien! 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 Pero mira como la goza Carlitos Blanco con sonido latino en San Luis Potosí Y ese bajo que suena ¡Muy bien! 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 Y como la cosa Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos, Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Estos son recuerdos Tengar el cumbia verde En esta palabra Carmen, tú y el Nazareno ¡Suscríbete al canal! 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 Baila mi guña, mi guña callejera Porque esta guña se baila donde quiera Vamos a bailar, guña callejera 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 Para todos estos monos Para todos los niños Y es la cumbia 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 Gustavo Coronel Marcando la diferencia Y es la cumbia 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 Bomba que bomba Y es la cumbia Y es la cumbia Y es la cumbia Y es la cumbia Mi abuela baila huepa Mi hermano baila huepa Mi mamá baila el huepa Mi papá siempre las pone y baila pura cubia huepa Mi hermano baila huepa Mi cuñada baila huepa Y mi novia con sus aires de grandeza Se siente el agua y fresa Se toma una cerveza si la ves bailando huepa Pos a huevo Pos a huevo Y así lo baila Y así lo baila Y así lo baila El policía baila huepa El tequero baila huepa El bañil baila huepa Pos a huevo Mi abuela baila huepa Mi abuelita baila huepa Un, dos, tres Oye oye que quienes son Son los kings del huepa Papá Baila huepa Baila huepa Baila huepa Si así es men, el otro día estaba yo en una fiesta Y estaban hasta las chanclas ya todos y que empiezan a ponerle a los huepa No hombre cállate que empezó a bailar la mamá Empezó a bailar el tío, empezó a bailar la sobrina Empezó a bailar hasta el perro estaba bailando Ay no es cierto ¿Cómo que no me crees? No te creo Te lo juro neta Yo te estaba bailando el papá Estaba bailando la mamá Estaba bailando el tío Ahí viene hasta quien estaba bailando también ¿La abuelita? Sí, también wey Mi abuela baila huepa Mi hermano baila huepa Mi mamá baila en huepa Mi papá siempre en las parties Baila pura cubia huepa Mi abuelita baila huepa Mi puñada baila huepa Y mi novia con sus aires de grandeza Se siente el agua y fresa Toma una cerveza si la ves bailando huepa Poza huevo Poza huevo Y así lo baila Y ahí lo baila Y así lo baila Y ahí lo baila El policía baila Yo te quiero bailar huepa Yo te quiero bailar huepa Yo bailo baila huepa Yo sí mi baila huepa Y ahí lo baila huepa Mi abuelita baila huepa Escucha I love cumbia Y ahí lo baila huepa ¡Gracias! 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 Yo tomaré dos litros de cerveza para olvidar las penas que me ha dejado tu amor Cerveza Yo tomaré dos litros de cerveza para olvidar las penas y matar este dolor Por favor, no seas ingrata El dolor que ahora siento solo tú lo puedes quitar Y por eso ahora yo sé que no tengo remedio Y tendré que sentarme en la barra a tratar de olvidar No permitas que me muera de esta manera Si es que acaso no vas a venirme a salvar Cerveza, yo tomaré dos litros de cerveza Para olvidar las penas que me ha dejado tu amor Cerveza, yo tomaré dos litros de cerveza Para olvidar las penas y matar este dolor No permitas que me muera de esta manera No, no, es que acaso no vas a venirme a salvar Cerveza, yo tomaré dos litros de cerveza Para olvidar las penas que me ha dejado tu amor Cerveza, yo tomaré dos litros de cerveza Para olvidar las penas y matar este dolor Y para olvidar las penas y matar este dolor Cerveza, yo tomaré dos litros de cerveza Gracias.